En sesión de Diputación Permanente, la legisladora Hortensia Figueroa Peralta dio lectura a un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a emitir un decreto para cancelar las disposiciones transitorias establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación 2017, por el que se adelanta el proceso de liberación de los precios de las gasolinas y el diésel. De igual modo, en el punto de acuerdo se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que convoque a las cámaras a un periodo extraordinario a fin de que dictamine las iniciativas impulsadas por el Partido de la Revolución Democrática y de otras fuerzas políticas para reformar artículos transitorios de la misma Ley de Ingresos a efecto de revertir el gasolinazo. Por su parte, la diputada Beatriz Vicerra Alatriste pidió solidaridad y un voto de confianza a la medida del gobierno federal por el aumento al precio de la gasolina. Tras la discusión, el punto de acuerdo fue aprobado con tres votos a favor y dos abstenciones. En la sesión de este día, los legisladores también dieron cuenta del juicio político que presentaron ciudadanos en contra del gobernador y diputados locales en el mes de diciembre pasado. Con información de Adaliria Mata e imagen de Jobbera, la Unión de Morelos.